Con este tipo de conexiones, habitantes de los condominios Victoria, en la colonia Antequirta de Soyapango, reciben el agua potable en sus viviendas. Desde hace 10 años, alrededor de 300 hogares deben pagar 10 dólares mensuales a miembros de una pandilla, por el suministro del vital líquido. El caso lo tiene ANDA, está archivado según la misma directiva. Sabemos que la directiva realmente ha hecho que ANDA archiva el caso. Es que cómo se está diciendo de que hay un plan control territorial, cómo hay un funcionado del agua y este tipo de situaciones al llegar a ANDA no la realizan. Antes de llegar a tal situación, la comunidad recibía agua bajo un sistema privado. Sin embargo, al presentar problemas el mecanismo que distribuía el servicio, el grupo delictivo decidió lucrar de manera ilegal. Para recibir tal servicio, las personas de los condominios Victoria tuvieron que pagar 150 dólares a la pandilla. O sea, ellos ilegalmente han hecho la conexión de las tuberías de ANDA. Poco a poco, por pasando el tiempo, ellos se dieron cuenta que eso era un negocio redondo para ellos, porque ellos ya no estaban pagándole agua a nadie. La fiscalía ya tiene conocimiento del caso, la policía ya tiene conocimiento de ese mecanismo, porque ya tiene identificadas a las personas que llegan a cobrar ahí. Cuando pasó el plan Casa Segura, pedían el recibo de voz, de internet, las escrituras de la carta, pero cuando se llegaba el momento de pedir el recibo del agua, ellos decían que no, porque ya sabían qué mecanismo se utilizaba para el agua de ahí. A pesar que las autoridades policiales y de agua ya conocen la situación en la zona, los miembros de pandillas aún siguen efectuando los cobros puntualmente, como si de una empresa legalmente establecida se tratara.